11 y 48 minutos de la mañana en la Casa Cultural Tito Salas del Casco Histórico de Petare se desarrolla un foro permanente de pensamiento y acción actividad donde se hace entrega de certificados a integrantes del Plan Jóvenes del Barrio Michel Caballero se encuentra en el lugar y nos amplía la información, adelante Michel Sí, buenos días amigos de Venezolana Televisión nos encontramos en el sector mesucar del municipio Sucre, Estado Miranda en el marco de lo que es la instalación de este segundo foro permanente de pensamiento y acción a cargo del Ministro de la Cultura Reinaldo Iturriza que por supuesto también cuenta con la presencia de Elías Agua Milano Vicepresidente del Gobierno para el Desarrollo del Socialismo Territorial una actividad que por supuesto tiene como objetivo profundizar en ese debate ideológico que se desarrolla en nuestro país en este momento toma la palabra Gustavo Menoni quien es activista político del 23 de enero y está disertando sobre distintos aspectos entre ellos el 27 de febrero de 1989 recordando lo que fue la lucha del pueblo venezolano en esa oportunidad y así lo han hecho ya otros actores sociales movimientos sociales que forman parte y están participando de este foro permanente de pensamiento y acción más adelante estableceremos un contacto informativo ya con palabras del Vicepresidente del Gobierno para el Desarrollo del Socialismo Territorial Elías Agua con esta información retornamos a los estudios adelante